Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Bueno, vamos a ver la lista de los jugadores más caros según Transfer Market, dale Ustedes tienen idea, pero vos le crees a Transfer Market es oficial? Si, si, es un sitio muy confiable, es muy confiable Es confiable, pregunta muy rápida Si les pregunto, quien es el jugador más caro que hay en este fútbol, quien es? Hoy? No Marcel? Tampoco Aquí está la nota para que veamos quienes son los más caros El mundo del fútbol también se convirtió en una industria y por eso el dinero corre para todo lado las 24 horas del día Por eso aquí le traemos los jugadores con mayor valor en el mercado nacional Esos que cuentan con una ficha jugosa en cuanto a precio El panameño Gabriel Torres será el jugador más caro del torneo nacional Pues según el sitio Transfer Market, su ficha cuesta 1.1 millones de dólares A la Juelense se adueñó de su carta El mexicano Miguel Basulto de Herediano es el segundo en la lista Cuesta 821 mil dólares según el mismo sitio web El también azteca florence Diego González cuenta con una hoja de vida que cuesta 704 mil dólares Eso sí, en el torneo se le ha visto muy poco El tico con mayor valor es Giancarlo González El pipo cuesta 587 mil dólares tras su carrera en Europa y Estados Unidos El arquero venezolano José Contreras firmó con San Carlos recientemente Su costo es de 528 mil dólares Celso Borges, recién compra manuda, llegó con valor de 469 mil dólares Kendall Waston es el jugador más caro del Zapriza Su precio es de 410 mil dólares dentro del mercado Finalmente ponemos a Jimmy Marín El atacante morado vale 352 mil dólares Aunque aún está joven y su precio puede variar en el futuro Es decir, a la Juelense hizo una incorporación que actualmente tiene un precio de ficha Que ronda los 687 millones de colones Obviamente el cuadro manudo no pagó esa cantidad Pero si lograse venderlo en un futuro podría tener una muy buena ganancia El jugador más caro en este momento es Gabriel Torres Pero por eso estos indicadores 1.1 millón de dólares Una pregunta, estos indicadores que indican De que como lo que tan fácil como lo que acabas de decir Que si la liga hoy que tiene un jugador que vale Según Transfer Market Transfer Market 1.100.000 dólares Significa que si lo quiere vender por él que lo pueda vender en lo básico La semana que viene es lo que cuesta Exacto Eso más o menos Ese es el valor de mercado Es el valor de mercado Es un indicador Es un indicador Un promedio muy cerca Yo soy de... ¿Cuánto valdría macho? ¿Cuánto valdría soy? ¿Dos palos y medio? Tres Sí, pero palos de esos chiquitillos para caminar Yo voy a que... El valor de los mexicanos Es en la plaza Es en el mercado donde se desenvuelve González acaba de decir que no está jugando Sí Basualdo, vos lo ves Basulto Basulto Es que vienen Vienen de un mercado muchísimo más grande Nosotros tuvimos un problema terrible de historia El accidente de este muchacho de la liga Que se le vendió al Ajax Ah, Froilán Froilán Leesma Cinco millones de dólares Eso no se vuelve a dar Nosotros tenemos un rango De un... Uno, uno punto cinco, mucho Pero ya volándola Sí, ya exagerándola Sí, sí, sí Cuando son jovencitos 300, 300, 400 mil dólares Pero ni siquiera Keylor valía eso en su momento Bueno, ok A veces, y en México México, un millón de dólares Bueno, hasta el barbendero Sí, sí, sí Un millón Son mercados Son mercados Ahora, digamos La pregunta... Bueno, vieron que el primer tico En la lista es Giancarlo González El Pipo 527 mil dólares Creo que es el monto Que tiene el valor de su ficha Yo, sinceramente Con estos números Podría decir Ok La liga pudo haber hecho Un negocio interesante Comprando o trayéndose un jugador Que vale esto Pero la pregunta es ¿Vos crees que con 33 años Puedas vender a Gabriel Torres Luego en un millón de dólares? No, pero ese arreglo No me quiero meter Porque no lo sé muy, muy de... De entrecasa Pero el arreglo Que han hecho ahí es... No tenía equipo Estaba libre No costó nada Viene por tres meses La ficha o la mensualidad La paga los Pumas Creo que la liga solamente Es el alquiler del auto Y el alquiler de la casa No, 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 no El quedó libre de Pumas Ah, ok El quedó fuera de Pumas ¿Pero quién le paga? La liga Porque al no tener equipo La liga se lo puede traer gratis No tiene que pagar nada Solo su salario ¿Por qué ponen el tope de tres meses? ¿Por qué vienen por tres meses? Porque Aparte que el mercado Estaba abierto hasta antier Y finaliza al final de... A diciembre De diciembre La liga lo hace por dos cosas Uno Por la lesión de Venegas Sí Dos Porque Marcel no puede salir del paisa Para jugar con Kaká Está perdido Y tres Porque es una apuesta también Porque en un año solo hizo un gol Claro Y él le hizo un gol Y él viene acá también A tener un segundo aire Porque no le fue bien en México Exacto Lo mejor que le puede pasar Es que tenga un muy buen torneo En Alajuelencia Acá en Costa Rica Y de ahí repuntar Para su posible vuelta A otro fútbol O para renovar el contrato Con la liga ¿Por qué no? Sí, Macheto ¿Qué le parecen esos números? Yo difiero porque A mí me encantaría Que el televidente entienda Eso es un indicador Eso es un indicador Y eso en Europa Se usa mucho Con los equipos Que apuestan en bolsa Claro El Manchester El Madrid Barça El Manchester City Apuestan en bolsa Y entonces Esos datos Esos datos Que generan esta gente Son de mucho poder Aquí Vas a vender a Un millón y medio No, no lo vas a vender jamás No lo vas a vender jamás Si se vino Por un salario bueno Me imagino Pero para que la gente Entienda que no es Que Alajuela dio eso No es Es un indicador De cuánto vale Según Esta compañía Transfer market Porque el último gran Traspaso acá en Costa Rica Entre clubes Fue el de Marcel El de Marcel Muy exportable Esto no es un precio Pegado al cielo Para un equipo de México O la MLS No Diego Pero si yo tengo No vuelven a ver Hace acá nunca Igual Y si vuelven a ver Transfer market Si el jugador Me está rindiendo Como tendría que rendir Un Chibi Marín Para irse al exterior Diego Mínimo Mínimo Creo que un palo Mínimo Pero es lo que cuesta Que paguen un millón Lo que está viviendo Lo que está viviendo El Real Madrid Con Asensio Y con Isco Terminaron la temporada Pasada Asensio y Isco Andaban en el rango De 80 millones De euros A 90 millones Hoy están en 37 Claro Todo bajó Todo Ellos mismos Lo hacen Todo va El tiempo va devaluando Las cosas también Depende Depende del resultado Keylor llegó a costar Creo que lo mayor Llegó a costar Fueron 12 millones De euros Me parece Que es su mejor momento Del Real Madrid Costó 12 millones Valía 12 millones Me parece que ese es el monto O 18 No recuerdo bien realmente Y ahora no vale lo mismo Por la edad Por el equipo en el que está Porque se puede decir Que va de salida Entre comillas Que va de salida No es lo mismo Pero vemos que los nombres Que están ahí también Son jugadores que ya fueron A hacer carrera afuera Y regresaron El Pipo Celso Kendall Waston Son jugadores que ya salieron Eh Ya ni si Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Si Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará